Chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Nos encontramos en Minneapolis, Minnesota, quizás la ciudad más infravalorada de los Estados Unidos. Hoy vamos a recorrer los barrios hispanos, los barrios latinos de Minneapolis. Sí, señores, hay muchos hispanos acá. Y, por suerte, tengo un acompañante que habla español tanto como yo, el guiri de Málaga, se llama Chris, de Minnesota. Hola, amigos y amigas. Me llamo Christopher Macier. Es mi placer y mi honor compartir mi entender de Minnesota. Un dato curioso es que esto es el parque de esculturas más grande de los Estados Unidos, ¿verdad? Es una atracción que trae mucha gente de todas partes para ver en vivo lo que tenemos por afuera, entre, encima de todo el jardín. Cuéntame, ¿cómo aprendiste español? ¿Hablas español muy variado? ¿Es realmente impresionante? No, muy agradecido, amigo. Especialmente con mi pinta también, que tú puedes complementarme de tal forma. El problema es que comí muchos tacos, pero la realidad es que yo tenía la suerte en 2004 de estudiar en Barcelona, España. Mientras tanto, yo vi con una familia española que me enforzó a aprender, hablar, conjugar todo el idioma, pero me enamoró de mis amigos del gimnasio, que son de la República Dominicana. Todas esas personas contribuyeron al hecho de que yo tenía que aprender este idioma para quedarme con los demás. Y en general, me enamoró de las culturas españolas, latinas, la gente, el pueblo, todo. Desde entonces, ha sido un sueño mío poner más de quien soy para construir esas culturas en la manera que han contribuido y mejorado la vida mía. Podemos comunicarnos con 500 millones de personas y es un mundo muy parecido y similar al mundo angloparlante, pero también muy diferente a la vez. Y también Estados Unidos, pues estamos en Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica. Estamos tan, tan, tan conectados, no solamente físicamente, pero culturalmente. Y parte de nuestra historia en Estados Unidos, bueno, una gran, gran parte, siempre ha sido la migración de los latinos hacia Estados Unidos. Pues ellos han construido nuestro país prácticamente. Prácticamente, sí. Tienes todo razón en esto. Estamos más en favor de su cultura. Me encanta que hay otras culturas que son parte de nuestra, que son más generosas, son más amables, focadas en la familia, más simpáticas. Entonces, yo creo que como extranjero, como poco a poco estamos dando cuenta a la luz que esas culturas pertenecen más al modo que queríamos en el principio de fundar los Estados Unidos. Entonces, estamos en esos dos sentidos contribuyendo a nosotros. Bueno, Chris, nos dirigimos a los barrios donde se concentran muchos latinos. Transportarse en esta ciudad, pues obviamente hay transporte público, pero también en el medio de la ciudad hay autopistas grandes. Eso es una cosa normal en los Estados Unidos. Y para moverse aquí, tienes que tener coche, obviamente. No somos un país, no somos los estados dedicados a transporte público. Entonces, especialmente aquí en Minnesota, es una de las desventajas que necesito cubrir. Somos fatales en términos de, si no tienes coche y no vives bien cerca del medio de San Pablo o Minneapolis, hace falta tener coche, por supuesto. Pero a la vez, no es como Chicago, ¿sabes? Chicago, una hora para trasladarse del lago hacia el oeste o norte al sur, imposible. Aquí, pues, se mueve muy rápido si tienes coche. Estamos en el Global Midtown Market, que está en el medio de Lago Street, donde está concentrado muchas tiendas, restaurantes, barras de cosas mexicanas, venezolanas, colombianas, ecuatorianas, todo lo que pertenece al mundo hispano. Y todo está en buen precio para los que tienen su negocio aquí y también para las cosas que se venden. No se puede hablar de nuestra gastronomía sin la comida mexicana. Eso, eso. Los gringos encantan tanto la comida mexicana, tanto como la hamburguesa de Texas o barbacoa. Y es una parte fundamental de nuestra gastronomía. Siempre digo, ojo, eso no es comida mexicana. Eso es como más pertenece, se llama Tex-Mex, de las fronteras de Texas. Pero también es una buena muestra, digo, de lo que tenemos. He topado con una señorita de... Ecuador. ¿Y cómo te amas? Ana Falcone. ¿Y cómo llegaste a Minneapolis, Minnesota? Tengo familia que vive aquí. Ay, ay, ay. Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Esto es una zona un poco peligrosa o no tanto? No tanto. Puede ser... Hay mucho ruido. Hay gente que va a ir en julio. No es... Ciertamente, no hemos corrido ningún riesgo, pero sí. Hay poco de todo aquí. Bueno, vámonos allá porque se ve muy bonito. Y Ana, pues, ¿cómo llegaste a Minneapolis? Tengo familia que vive aquí. Me invitaron acá para, como sé, estudiar, conocer... ¿Aprendiste inglés en Ecuador o al llegar acá? Aprendí inglés al llegar acá. Fui a la escuela el primer día y aprendí. Sí, sí, habla inglés con fluidez, pero como estamos hablando en español. Entonces, ¿a qué te dedicas? Yo hago Bienes Raíces. La verdad que no fue nada fácil, pero me gusta como tener un challenge. Sí, un reto. Un reto, sí, un reto. El mundo de Bienes Raíces fue una oportunidad que se me presentó a última hora sin querer. Y luego me di cuenta del impacto que tenía en las familias que vienen acá a buscar el sueño americano. Y, bueno, es algo que a mí me gusta mucho. Aparte de vender casas y esto y esto, para mí es más como ayudar a las personas a cumplir un sueño. Y ser parte del proceso. Y convertirme en adición a una familia. Porque tú sabes, los latinos somos muy cercanos a la familia. Familiares y todo eso. ¿Crees que has logrado el sueño americano o cómo te ve esto? Yo pienso que sigo en proceso. He llegado muy lejos desde cuando llegué acá. Como te digo, sin inglés, sin nada. Pero es un proceso que todavía estoy avanzando. Mi meta ahorita es como ayudar a más personas, conectarme más con la comunidad latina. ¿Cómo es la vida aquí diferente que en Ecuador? Pienso que es más como rutinaria. O sea, aquí es más como trabajo, trabajo, trabajo. Y oportunidades hay muchísimas y tú las tomas. Clima fue muy difícil. También estar lejos de la familia es muy difícil. Son nuevas costumbres, ¿no? Incluyendo algo tan simple como la comida o algo como formas de vivir, estilo de vida. ¿Conoces España? No. ¿Quieres conocer España? Sí. ¿Qué te llama la atención de España? Ah, tengo familia allá. ¿De verdad? Sí, Barcelona, Zaragoza. Ajá. ¿Qué aprendes de España de niña? La verdad que nada. Muy poco. Muy poco. No estamos como expuestos. Lo poco que sé es como porque tengo familia ahí, pero la verdad que no es algo como que te educa en eso. Vale, te esperamos en Málaga, donde vivimos en el sur. ¿En dónde? En Málaga. En Málaga, en el sur. Entonces, este año voy. Vale. Pero, ¿habías escuchado de Málaga o...? No. No. Ay, ay, ay. Ay, 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 papá. No sabe de Málaga. Estoy perdida. Me parece muy curioso este barrio en Lake Street, pero sinceramente, yo tengo mi cámara, no se siente súper, súper seguro de alguna manera. Entonces, vamos a seguir a una zona más interesante. Una zona que ha hecho historia en Estados Unidos solo para ver qué tal en el año 2024. Estamos hablando de 38 y Chicago. Esto es donde comenzó la locura de George Floyd, por desgracia. Pero cuando estás en Minneapolis, es una parte que hay que reconocer y enseñar cómo es. Y aquí huele bastante fuerte a veces con marihuana. Pero curiosamente, en Minneapolis, en Minnesota, es como decriminalizado. Acaba de decriminalizarlo. Yo estuve en Chicago, todo el mundo estaba comprando y fue totalmente legal. Me parece también único. Estamos viviendo en una época de la historia estadounidense muy interesante. Siempre dicen que la cultura cambia primero, las leyes segundo. No es como Nueva York, donde hay el humo de la mota por todas partes. Son bastante seguras, pero la más que acercamos varias calles como esta. O puntos. Y especialmente donde está ubicado la muerte de George Floyd. Durante la tarde, durante la noche especialmente, la policía no se alcanza mucho. Es como un no-go-zone o la policía ni entra. Hay un dato semejante a lo que tuvo presencia en Detroit en otras décadas. Donde hoy día dicen que se puede llamar por una pizza con más prisa que llega la poli. Que locura, ¿no? Porque la percepción de la policía en cada ciudad o cada estado de Estados Unidos es diferente. Y había un movimiento aquí en Minnesota y Minneapolis en contra de la policía muy fuertemente. Yo no sé cómo están las cosas hoy en día. Tú puedes ver que los bares aquí son muy bien cuidados y en verano se ve espectacular. Se ve espectacular, pero también hay zonas un poco más descuidados también. Depende de la calle. Realmente estamos entrando en el estado libre de George Floyd. George Floyd. Wow. Curioso, curioso. Yo nunca había visto un lugar así en mi vida. En Europa, en Sudamérica, solo aquí en Minneapolis. Vamos a echar un ojo. Sí. Ground Zero, Tierra Cero. Dice, you changed the world, George. Has cambiado el mundo, George. Esto es un lugar de amor. Entonces, aquí la policía no entra. ¿Cómo van las cosas aquí? ¿Qué son las reglas? Más o menos en esas zonas y su heredadores, es más común que la gente está en carga, lo está pasando, está vigilándose a sí mismos. Y después de lo que pasó a la trágica muerte de George Floyd, eso fue lo que los de Minneapolis querían votar al principio, de vigilar a sí mismo en lugar de tener la policía propia. Vale, entonces aquí tenemos fotos de personas que han muerto a las manos de la policía, han creado arte. Bueno, o fotos, supongo, para vender, o no sé si esto es una exposición. No, para vender también. Pero esto es de Black Lives Matter, un coche quemado y personas que han muerto, que han muerto. O sea, yo estaba en mi salón en Madrid durante, bueno, un confinamiento, la verdad. Y yo vi esta noticia y luego vi, básicamente, la ciudad se encendió. Fue una locura y digo, esto es Minneapolis. ¿De dónde soy? ¿De dónde? No soy de aquí, pero soy de esta parte de Estados Unidos. Entonces, esto es un gasolinera que ya, bueno, no está funcionando. Era. Dice, donde hay gente, hay poder. Podemos ver el arte. De hecho, aquí vienen turistas y aquí podemos echar un ojo. Ahí se dice amor negro, Black Love. Las fechas de sucesos, pues, aquí hay gente que ha visitado, supongo. Gente de todo el mundo que ha visitado aquí. Esto es una parada de bus. Antes era una parada de bus. Dice, para el odio. Sí, siempre hay cosas pasando aquí. También esto, hay comida mexicana aquí. Sí. Y un lugar muy bonito. Así que. Entonces, East 38th Street es muy famoso. La cosa quizás que sea más famosa de este punto es aquí, el mural de George Floyd. 25 de mayo de 2020. Hace cuatro años. Cuatro años han pasado. Esto es básicamente donde pasó esto. Pasó lo que pasó. Y aquí pasan los bomberos. Abolición de policía. Bueno, hay un servicio de iglesia allá. No vamos a entrar. Entonces, así se ve. Muy curioso. Realmente único en el mundo. Nunca había visto algo así. Y vamos a salir de aquí para conocer más de los barrios latinos. Qué guapo se ve el skyline. Eso sí. Eso también. Eso es tu casa. Lo que ves todos los días. Y ahora estamos en camino a... San Pablo se llama. O St. Paul. La otra ciudad de las ciudades gemelas. Qué bueno. Ahí St. Paul, San Pablo. Hay una vibra diferente aquí. Claro que sí. Pues explícame esta parte de la ciudad. ¿Qué encontramos acá? Bueno, como este estamos más centrado en el este, como el hijo, de San Pablo. Donde hay mucha concentración de nuevo de hispanos y latinos y lo que sea. Vamos a enfrentar un mercado que se llama La Palma Supermercado. Pero hay lugar para tener tatuajes y comidas y mercados y restaurantes adentro. Y todo está muy amable y muy concentrado por este tipo de gente. A mí me encanta el concepto de tener un mercado. Pues tenemos mercados en España, en cada ciudad, grandes y pequeños. Y a veces como Madrid tiene... Amor, ¿cuántos mercados tiene Madrid? Cada barrio tiene. 50 y pico. Algunos más grandes que otros. Y o turísticas. Pero se une la gente y eso es lo que me gusta. Exacto. Muchas gracias. De nada. Gua, gua, gua. Me recuerda en Chicago. Chris, me recuerda en Chicago. Estábamos en Houston, Chicago. Y bueno, tenemos plátanos, mango, papas, cebollas, yuca. Tenemos yuca. No veas. Claro que sí. No puede ser un supermercado sin yuca. Y eso está tú para comer. Queso latino. Qué bueno. Queso latino. Tenemos una canistería también. ¿Cuánto vale la carne? Carne para beastake. 8 por libra. Es un buen precio. ¿Vas a hacer una parreada hoy? Vamos a hacer carnitas. Carnitas. Así es. Aquí en San Pablo. Aquí en San Pablo. Vamos al agua acá nomás. Vale, y vas a aprovechar del buen tiempo. Aquí el clima está súper. Con toda tu familia. Llevo a mi familia. Y vas a beber coronitas o no? De hecho, pasamos ahora la lejos. Ah, qué bueno. ¿Usted cuánto tiempo lleva en San Pablo? Tengo dos años y cuatro meses. ¿Y qué tal ha ido? Pues, todo bien. Todo bien. Qué bueno. Pues, para los mexicanos, hay un buen mercado de trabajo. Hay trabajo acá. La verdad, sí. Sí. Muy bien. Bien, dándole duro, trabajando. Trabajando. ¿Cuál es una jornada para ti, típicamente? De ocho a tres. Ocho a tres. ¿Y cada día? ¿Tienes un día de descanso? Sí. Ah, bueno. Entonces, ¿qué te gusta de vivir en San Pablo? Hola. Es un poquito más incómoda la renta. Sí. Y ahí es un trabajo muy bien, bastante pagado. ¿Habías conocido gringos como nosotros que hablan español? Esto no pasa mucho. No, no, no. No sobresales. Que bueno. ¿Cómo te llamas? Christian. Christian, un saludo, ¿vale? Esto es el Skyline de St. Paul. Aunque sea la ciudad más pequeña, bien impresionante. Estados Unidos, las ciudades son increíbles. ¡Ojito! El río Mississippi. Si os gusta geografía, seguro habéis escuchado del río más largo de Norteamérica. Solo hay dos ríos más largos que esto en el mundo. Amazonas y Nile en África. Pero es un río poderoso que ha básicamente influenciado nuestra cultura 100% en el desarrollo de nuestro país y que los nativos americanos y luego los europeos y estadounidenses pues han utilizado para prácticamente todo. Bueno, yo estoy un poco triste que me tienes que dejar. Yo también. Pero él trabaja mucho. Estamos en el medio de tráfico. Él trabaja mucho. Es un crack. Lo descubrí porque YouTube me recomendó su primer video en YouTube. Así que el algoritmo está funcionando. Sí, por supuesto. Mira, hay zapatos colgados ahí. Esto normalmente es una punta de venta de droga, pero bueno. No, no, no. Son gratis. Nada más. Es un crack y hay que seguir su canal. Lo pongo en la descripción. Y entonces, ¿qué has aprendido hoy de nuestra quedada? Bueno, de hecho, especialmente como tú no eres de aquí, yo he aprendido bastante de cómo andar un poquito más de mis propios barrios y que hay en todas partes, hay gente para todo. Tenemos buena comida, tenemos un sol brillante, tenemos las nubes, el cielo azul. Y bueno, es un lugar precioso para todos, pero especialmente los que están buscando un ambiente español. Un placerío. Por supuesto. Nos vemos en España. O en México. No, no, los dos. Tienes que visitarme en México, te visito en España. O en Colombia. En Colombia también. ¿Puerto Rico? ¿Puerto Rico? No, no, he estado en Guatemala. Ecuador. ¿Chile? Puedes nombrar todos los países hispanos y voy a estar de acuerdo contigo. Venga, hasta luego yo. Ok, gracias compa. Chao. Por fin hemos tenido un chance de sentarnos y probar comida típica. Esto son tamales. Bueno, en verdad lo compramos en un restaurante salvadoreño. Yo quería comer pupusas, pero tardaba como 20 minutos. Así que compramos tamales. Esto se llama de elotitos, que es como de maíz dulce. Y este es de la cosa favorita de Elio, que es chicharrón. Charrón, una sorpresa para el gui. También este mercado es muy, pero muy bonito. Se llama Brito Mercado, algo así. Y hay un supermercado grandote y también este restaurante. Hemos comprado este burrito bowl sin tortilla por 15 dólares. Oh my God. ¿No entendés lo que extrañábamos? Porque hemos tenido una dieta a base de hamburguesa y papas fritas y pollo frito. Comía rápido. Estados Unidos, wow. Es difícil comer aquí. Es muy costoso también. Pero prefiero gastar más dinero en algo contundente así. Porque está rico en sabores, en nutrientes. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Diana Rivera. Y tú pues vives en este barrio entonces. Sí. Tengo como tres años de vivir acá. Vine de San Francisco, California. Oh, no joda. Entonces aquí como en comparación con Minneapolis, como estabas diciendo. Aquí es muy tranquilo. Hay una vibra distinta. Sí, todos los vecindarios, tienes hasta más espacio en tus casas, los lugares donde vas a comer, siento que la gente es más como más amable y hay menos como delincuencia. En Saipol es como el mejor lugar como para conocer a las culturas de diferentes países. La comida muy rica. Sí, sí, si hemos comido ahí, increíble. Entonces nos ha gustado. Así que gracias. De nada. Las ciudades, aunque estén muy cercanas, son muy diferentes, distintas las ciudades. De hecho aquí pues se siente, es notable la vibra y la seguridad. Donde estuvimos en el supermercado y también este mercado de casa es muy, muy, pero muy tranquilo. También nos dijo que Minneapolis es muy diferente. Y Lake Street, donde estuvimos en Minneapolis, me dio que fue realmente una zona muy peligrosa. Lo que dijo ella. Y sinceramente me sentí un poco así. Por eso pues estuvimos un poco apurados. No nos dio tiempo pasar ahí y hablar con los vecinos. Pero aunque sea un barrio peligroso, yo sé que ahí hay gente muy buena. Y vamos a terminar el video en St. Paul, una ciudad encantadora de las ciudades gemelas. Nos vemos en otra ciudad. Creo que vamos a ir a Los Ángeles, así que brindamos para eso. Chao, chao. Qué padre, está bien rica.